Vamos ahora con un emprendimiento y sobre todo con algo de función social. Donar es una nota. Tantos niños, talentosos, músicos que necesitan recursos y especialmente instrumentos, pues bueno, ellos se están encargando precisamente de buscar este tipo de herramientas para fomentar la cultura y especialmente la musical en los niños en Colombia. Donar es una nota. Veamos esta nota. La Fundación Nacional Batuta ha trabajado durante años en el desarrollo integral de la vida de las niñas y niños en zonas vulnerables del país. En esta ocasión crean la iniciativa Donar es una nota con el fin de entregar 18.000 flautas dulces en diferentes partes de Colombia a niños que no han logrado continuar con sus estudios por la pandemia. Donar es una nota, es una estrategia que nos va a permitir llevar a la casa de más de 18.000 niños en todo el territorio colombiano gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, de la Fundación Simens y de Yamaha de Colombia la flauta dulce como un elemento fundamental para garantizar la continuidad de la formación musical de miles de niños vulnerables en todo el país. La flauta dulce es un instrumento que es de muy fácil enseñanza, que es liviano, que se puede transportar con facilidad pero que permite hacer un seguimiento periódico de los avances en el nivel formativo de todos los niños y además de esto es uno de los instrumentos sobre los cuales hay mayor literatura, mayores publicaciones alrededor de las metodologías de formación. María Claudia nos cuenta por qué la flauta dulce es el instrumento ideal para continuar con la formación musical. Obviamente es un instrumento muy fácil de lavar, de mantener aseado y sería la herramienta perfecta para que estos 18.000 niños puedan seguir desarrollando todas sus habilidades musicales, sus conocimientos musicales a través de la activación de la formación virtual y remota de batuta. Los 18.000 participantes de Música para la Reconciliación que desarrollamos en asocio con el Ministerio de Cultura expresan que la música es una parte fundamental de su vida, muchos de ellos quieren ser músicos profesionales en el futuro pero sobre todo que incorporar el lenguaje de la música les permite desarrollar su pensamiento creativo, su pensamiento crítico y obviamente también pasar un tiempo muy divertido en familia porque la música tiene ese poder de conectar con las emociones, de generar diálogos entre los cuidadores y los niños y de hacer la vida mucho más grata para un montón de personas que están en condición de vulnerabilidad. Con la ayuda de los colombianos, miles de niños pueden continuar con sus estudios desde casa. Donar es muy fácil. Las donaciones para donar una nota se hacen a través de la página de la Fundación Batuta, www.fundacionbatuta.org o a través de la página de la Fundación Simens en donde hay una pestaña especial que se llama Banco de Instrumentos que está habilitada para que podamos lograr el sueño de que los niños de Batuta tengan todos una flauta en su casa.